Pero en ese momento Silvia Pasquel no solo no escuchó razones sobre su relación con Fernando Frades, sino que terminó casándose con él. Y al poco tiempo, el 25 de septiembre de 1985, tuvieron una hija a la que llamaron Viridiana, en memoria de la hermana de la actriz, quien había muerto tres años antes. Pero el tiempo que Silvia pudo disfrutar a su pequeña Viridiana fue también muy poco. Viridiana se quedó en el jardín jugando con su patito y Estefi se metió a la casa por algo. Realmente no sé cómo estuvieron las cosas bien a bien porque yo no estaba ahí. Yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida. Imagínate. Fue un momento de descuido de la nana. La nana tenía que haber estado cuidando a ella, la niña. Y fue un momento de descuido y cuando se acordó de la niña, salió y ya estaba la niña en el alberto, ahogada. Y recuerdo mucho al señor Vanquels que estaba ahí deshecho por la muerte de Viri. Y también recuerdo que me decía Silvia Pasquel, se la llevó Viridiana. Pero yo creo que Viridiana ya estaba en el cielo como un ángel y la niña pues tuvo un accidente fatal y fue una desgracia horrorosa que la vivimos todos. Fue un golpe brutal en su vida, que estuvo a punto de desmoronarla en todo tipo, ¿no? También otra época de abandono y de... muy difícil también. Todavía más difícil de superar que la de mi hermana, ¿no? De hecho me fui a vivir un rato a Cancún. Se retiró, no supimos nada de ella. Pues ya sabes, se decía que estaba recluida en su casa, que tomaba incluso. Me levantaba y abría el refrigerador y agarraba la botella de vodka y así ese era mi desayuno. O sea, me hubiera convertido en una teporochita cualquiera. Y era una cuestión muy grave lo que estaba pasando porque efectivamente su alcoholismo y buen aumento. Fueron cuatro meses ahí muy terroríficos porque sí yo andaba muy mal, muy mal emocionalmente. ¿Cómo no? Sí, muy perdida y muy en el alcohol, ¿no?